Al menos 250 mil personas fueron evacuadas en el sur de China y en Vietnam debido a la llegada de un ciclón, según las autoridades locales. La Administración Meteorológica China afirmó que el ciclón Talim tocó tierra en la costa de la provincia de Guangdong con vientos máximos de 137 kilómetros por hora. Además, las ráfagas venían acompañadas de lluvias torrenciales, lo que dificultaba las labores de rescate. Tanto China como Vietnam cancelaron decenas de vuelos, así como trenes y servicios de transportes públicos. Por su parte, los científicos aseguraron que los ciclones serán cada vez más fuertes como consecuencia del calentamiento global.